Entramos en nuestros dos últimos videos que hemos venido viendo acerca de las genealogías en el libro de Génesis, así que le invito a quedarse para ver este video, y si usted es miembro de este canal puede ver el próximo video inmediatamente, pero si no lo es, puede esperar hasta el viernes de esta semana para poder ver el video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, dándole una bienvenida al 2024 y también a esta nueva serie de videos que estamos haciendo. No es tan nueva, sino que vamos a terminar esta serie y vamos a seguir con más estudios sobre el Génesis. No estoy tratando de hacer una exégesis de Génesis, primeramente quiero introducirlos a los diferentes temas que se tocan en el libro Génesis para tener una idea, porque muchas veces saltamos a hacer la exégesis, pero nos olvidamos que hay temas dentro de ese exégesis. Ese es el problema de la exégesis histórica o gramática, que no toma en cuenta muchas veces el contexto total del libro, cómo una historia tiene su rol dentro del libro y cómo ese libro tiene su rol dentro de lo que ahora sería el Pentateuco. Y cómo el Pentateuco entonces tiene su rol dentro del Antiguo Testamento y de nuevo lo hacemos más grande el Nuevo Testamento. Entonces lo que estoy haciendo es enseñar un poco de teología bíblica para todos que nosotros aprendamos. Así que vamos a ver este día la primera diapositiva o primer slide, yo le digo slide porque así es como yo lo conozco, la primera lámina. Y genealogía de Zed y Enos, vamos a ver que el nuevo comienzo que se insinúa en la genealogía de Zed a Enos, Génesis 4.25 a 26, cuando las personas comienzan a invocar a Yahweh en Génesis 5.26, se vuelve más explícito en la genealogía del capítulo 5. Esta genealogía comienza con Adán, Génesis 5.1, y continúa a través de Zed, Génesis 5.3, hasta Noé, Génesis 5.29, y sus tres hijos, Génesis 5.32. Hay dos partes narrativas importantes en este rastreo de los descendientes de Zed, los cuales resaltan desarrollos positivos. Vamos a ver estos desarrollos. Esperanza para nuevos comienzos en Génesis 5. Primero se nos dice que Enoch, el séptimo, en el linaje desde Adán hasta Noé, caminó con Dios durante unos 300 años. Eso lo vemos en Génesis 5.22. Es muy probable que esto sea una referencia a la intimidad y el compañerismo de Enoch con su creador, y también puede implicar obediencia. Pero el texto va aún más lejos. Dice, caminó Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, Génesis 5.24. A diferencia de todos los demás en las genealogías del Génesis, incluidos aquellos que vivieron vidas muy largas, algunos se acercaron a los mil años en Génesis 5, aquí hay una persona que evitó la muerte por completo. Aunque no se explica lo que significa ser tomado por Dios, esta declaración críptica se convierte en la base de la esperanza posterior del Antiguo Testamento de una vida más allá de la muerte, un precursor de la idea de la resurrección. Habiendo contemplado el aparente éxito de los malvados, el escritor de Salmo 73 pone su esperanza en el hecho de que en esta vida Dios lo guía y después me honrarás, Salmo 73.24. Observando que la muerte, o Seol, es inevitable tanto para los malvados como para los justos, el escritor del Salmo 49 no ve la tumba como el fin para los justos. Dios rescatará mi vida del poder del Seol porque Él me llevará, Salmo 41.15. Aunque muchas traducciones traducen tomar, en estos dos Salmos, como recibir, es el mismo verbo, la K, usado para la traducción corporal, para la traducción, y estamos hablando de la que fue llevada a otro lugar, corporal de Enoch. Y esto es bien interesante porque en el Salmo 73, lo volvemos a leer, 73.24, pone su esperanza en el hecho de que en esta vida Dios lo guía y después me honrarás. Y es lo que también N.T. Wright dice acerca de, y lo que leemos en el capítulo, segundo de Corintios, capítulo 5, que al final Dios va a demostrar nuestras obras y también lo que nosotros sabemos de que vamos a recibir galardones. Entonces, hay una, hay una justificación completa, que se completa. Nuestra vida al final se justifica, nuestra fe es justificada. No es que son justificados hasta el final, sino que nuestra fe, nuestra confianza que tuvimos en Dios, en Cristo Jesús, va a ser justificada al final en el juicio. Porque vamos a recibir los galardones y vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. Y ya moviéndonos a la próxima, a la próxima lámina, vamos a ver el significado del nombre nueve. El segundo, aparte de Génesis 5, es un comentario sobre el significado del nombre nueve. Su padre Lamec, un Lamec diferente del descendiente de Caín, Génesis 4, explica el nombre nueve de la siguiente manera. De la tierra que Yahweh maldijo, este nos consolará de nuestro trabajo y del trabajo de nuestras manos. Génesis 5, 29. Aquí tenemos una alusión a la maldición sobre la tierra que fue el resultado de la desobediencia humana en el huerto, que resultó en la excesiva dificultad del trabajo de la agricultura. Génesis 3, versículos 17 y 19. Esta maldición se intensificó después del asesinato de Abel por parte de Caín, hasta el punto de que Caín ni siquiera podía cultivar la tierra. Génesis 4, versículos 11 y 12. Pero, en cierto sentido, Noé aliviaría, aliviará, aliviará la maldición y la consiguiente dificultad de la agricultura. O sea, que va tanto a la maldición que se recibió y también la dificultad de hacer. Yo no sé si inventaron nuevas cosas o que, o nueva forma de arado. Aunque el nombre Noé, Noa, probablemente deriva de una raíz verbal que significa descanso, NWH en el hebreo, se explica en Génesis 5, 29 por un verbo hebreo que suena similar y que significa consolar o consolar. La raíz NHM en el tallo, en la raíz de piel, en la raíz de piel, no se dice exactamente como Noé traerá consuelo o alivio, como aquí es lo que quería decir aquí arriba. Eso es lo que alivio. Lo voy a volver a leer para que ustedes lo entiendan. Aunque el nombre Noé, Noa, probablemente deriva de una raíz verbal que significa descanso, se explica en Génesis 5, 29 por un verbo hebreo que suena similar y que significa consolar o alivio. O aliviar, ¿verdad? Alivio, porque es un verbo, estamos hablando de verbo. Aliviar. La raíz NHM en piel, o sea, en esta clase verbal en hebreo. No se dice exactamente cómo Noé traerá consuelo o alivio, como dicen muchas traducciones. Podría ser a través de su viticultura. Plantó la primera viña, Génesis 9, 20. O porque es el canal para la renovación del mundo post diluvio o post diluviano. Ya que después del diluvio, Dios promete nunca más maldecir la tierra por culpa de la humanidad. Bueno, sigamos en el próximo slide, entonces. El último de esta presentación. Seguimos leyendo. La formación de un hombre en Génesis 10, 11. El relato de Babel, Génesis 11, 1, 9, se destaca entre los demás relatos de la historia primitiva, porque a menudo se lee como una historia aislada sin referencia a su contexto. Esta historia engañosamente simple habla de un, simplemente habla de un antiguo proyecto de construcción humano en las llanuras de Sinar, que Dios interrumpe dispersando a los constructores y confundiendo su lenguaje. Sin embargo, la historia de Babel no es, de hecho, un caso aislado. Está enmarcado por dos genealogías. La tabla de naciones, capítulo 10, por un lado, y la genealogía de Sem, Génesis 11, del 10 al 26, por el otro lado. Estas genealogías son cruciales para la interpretación de la historia. Las tablas de las naciones, Génesis 10, relata la repoblación de la tierra después del diluvio por los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Mientras que las otras genealogías en Génesis 1 al 11 son unilineales y enumeran solo un individuo en cada generación. Génesis 10 es una genealogía multilineal o segmentada, más parecida a un árbol geneológico que enumera múltiples ramas de descendientes en cada generación. El objetivo mismo de esta genealogía es mostrar la multiplicación y expansión de la raza humana sobre la tierra a medida que se diversifica en diferentes naciones, con distintas lenguas y territorios geográficos, por su familia, sus tierras, sus lenguas y sus naciones. Génesis 10 5, 10 20, 10 31. La tabla de las naciones es evidencia de la intención creadora de Dios para que la humanidad se extendiera y llenara la tierra, Génesis 1 28. Se está cumpliendo a pesar de la realidad del pecado y de la despoblación de la tierra después del diluvio. Pero esto presenta un problema para interpretar la historia de Babel, ya que generalmente se piensa que relata el origen de la diversidad lingüística y la expansión humana por la tierra. Sin embargo, se coloca después de la tabla de las naciones. Esto ha llevado a algunos intérpretes a sugerir que la historia y la genealogía están fuera de orden cronológico. Lógicamente, la historia de Babel debería ser lo primero, pero esta solución, entre comillas, ignora la importante narrativa aparte de Génesis 10 sobre Nimrod, Génesis 10, versículos 8 y 12, quien fundó varias ciudades en su reino o imperio. Una de las ciudades enumeradas es Babel, ubicada en la tierra de Sinar, Génesis 10, 10, que coincide con la ubicación anotada de la historia, Génesis 11, 2. Por lo tanto, una lectura cuidadosa de la genealogía de Génesis 10 nos dice que la historia de Babel pretende ser una expansión de esta narrativa. Aparte de Génesis 10, no se trata del origen de múltiples idiomas ni de la expansión original de los pueblos sobre la tierra, pero relata el juicio de Dios sobre un imperio monolingüe que buscaba la homogeneidad en lugar de la diversificación y se resistía a extender por la tierra como Dios había ordenado en Génesis 1, 28. De modo que la dispersión de Babel al final de la historia, si bien significa juicio, representa un regreso a la intención creacional de Dios para la expansión humana sobre la tierra, que ya había estado ocurriendo en la tabla de las naciones. Y como ustedes podrán oír mi tono, estamos ya terminando este penúltimo video sobre las genealogías. A mí me gustaría que pensáramos bien esto y esto es bien impactante, que nosotros tomamos siempre que el que el cuando se en Babel se mandan a la cuando el Señor confunde las lenguas o mejor dicho diversifica las lenguas, crea nuevas lenguas, es un juicio. Pero no, el Señor es un juicio ante la rebeldía de los que estaban ahí en Babel. Pero lo que hemos visto, lo que en realidad está pasando es que Dios quiere regresar a su plan original, que se expandan sobre la tierra. Entonces, este nuevo enfoque va a cambiar mucho cómo leemos nosotros el texto. Bueno, me gustaría que si a usted le ha gustado este video, me diera un me gusta, un like, una manita arriba o dedo arriba. También que comparte este video y que también comente abajo en la caja de comentarios si a usted le ha gustado esto, si a usted le gustaría recibir más videos acerca de esto. Hay un video más que si usted es miembro de este canal, lo va a poder ver inmediatamente, pero si no, va a tener que esperar hasta el viernes de esta semana. Y ahora estamos hablando que ahora es 8 de enero del 2024, o sea que 8, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, al 12 lo va a ver. Entonces, por favor, vea las notas del video donde va a poder encontrar, va a poder ver cómo encontrarme y también cómo poder apoyar si usted así lo desea. Si desea ser miembro, si va a tener acceso siempre antes que toda la gente para ver aquí, puede hacerse miembro con 5, 10 o 15 dólares al mes. Como también podría usted ayudarme por medio de PayPal o por medio de Patreon, como usted lo vea conveniente. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video donde vamos a finalizar esta serie. Hasta luego.